Acaba de terminar un Zoom de Juntos por el Cambio y decidieron qué hacer sobre el paquete económico del gobierno nacional. En principio no van a acompañar el camino a la hiperinflación que propone Sergio Massa. Para ellos, todas las medidas que hoy son un paliativo para los trabajadores, trabajadoras, pensionados, jubilados, monotributistas, es un plan hiperinflacionario. Con esa excusa van a estar en contra de absolutamente todas las medidas. Eso incluye también el IVA. Porque lo que anuncia Massa es que ya los jubilados perciben una devolución del IVA y que eso se va a extender a los trabajadores y monotributistas. Pero que la intención es ampliar un poquito más el tope mensual de esa devolución. Pero esa ampliación necesita pasar por el Congreso de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que probablemente no se traten muchísimas cosas en el Congreso porque la oposición no tiene ganas de tratarlas.